Sumario en la Católica, en la Universidad Católica. Mateos copiaron por WhatsApp. Usted se muere esta historia porque... ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué niña? El arte de copiar. El arte de copiar. Es un arte, ¿eh? No, pero este arte fue un mal arte. Pasó de la... ¿Se acuerdan que ante uno hacía el torpedito chiquitito en una tarjetita? Yo me lo hacía acá, en la regla. En la pierna, bueno, todo eso se acabó con la tecnología. Porque resulta que el pasado lunes 4 de mayo, una profesora del ramo de electricidad y magnetismo en la carrera de ingeniería civil, o sea, puros mateos supuestamente, o sea, puros cabezones, vio que un alumno estaba haciendo la prueba y miraba mucho celular. Y ella dudó, dudó, se lo requisó. Se lo requisó y empezó a cachar. ¿Qué pasaba acá? Y vio que le llegaban muchos mensajes de un grupo de WhatsApp que se llamaba Asado Familiar. Eso es como cuando pones el nombre de tu pinche con nombre femenino en el... De un minuto. Claro, en vez de Carlos, Carolina. Claro, Carolina Trabajo, entre paréntesis. Claro. La cosa es que... Hombre o mujer. Claro, por ejemplo, está bueno eso. Asado Familiar, decía. Y de repente se empezó a dar cuenta la profesora que había más de 50 alumnos de la carrera vinculados a ese WhatsApp y que lo que le estaba llegando a este chiquillo eran las respuestas de la prueba que estaban haciendo en ese momento. Ahí empezaron la investigación en la Universidad Católica, por cierto, en esta... Imagínense qué es ingeniería civil, o sea, yo me imagino, son los que tienen que hacer los edificios, los puentes, los puentes, porque el que se queda con los puentes, con los brazos al revés. ¿Será que el que hizo el puente chueco este que quedó con los brazos al revés habrá copiado por WhatsApp? Capaz, pues. ¿Dónde están las morales, las buenas costumbres, la ética que se... Bueno, lo que lleva justamente... ¿Inculcan este tipo de universidades particulares? La Universidad Católica lo que dice es eso. Justamente están haciendo una investigación muy grave. Ellos pueden tener sanciones que van desde sacar su alumno en la prueba hasta ser expulsados de la universidad. Yo creo que ponerle uno es... ¿Cómo es? La cero sanciones. Sí, cero. La cero mismo. Y lo otro que... Lo que todos piensan es que lo van a hacer reprobar el ramo. Así nomás. Claro. Reprobaste el ramo y eso seguramente es un ramo... Pero es ejemplificador, tiene que ser una sanción ejemplificadora, porque imagínate estuvieran los neurocirujanos copiando, y después yo voy y me tengo que operar el cerebro y quedo absolutamente más lesa que ahora. Eso es lo que uno no entiende. Es como que un médico, no sé, copiara en anatomía. Claro. O sea, claro, debe ser una lata aprenderse todos los nombres de las cosas que están en el cuerpo y todo, pero resulta que tiene que saberse. Ese es su pega, digamos. Uno deposita la confianza en eso. Ahora. En lo que hacen los puentes, en lo que hacen las calles, en los doctores, todo. O sea, si ya de por sí aprendiéndote todo lo que te tienes que aprender, hay una parte que se te va a olvidar. Exacto. ¿Cierto? Sí, porque así funciona el asunto. Se te va a olvidar y te vas a quedar solo con un porcentaje que vas a utilizar. Imagínate si no te aprendes lo que te tienes que aprender. Imagínate. Al final te quedas con el conocimiento en la nada y eres un pésimo profesional. Tengo un Twitter porque la gente obviamente está conversando con nosotros acerca de este tema. Claudio dice, Mujer en la red, ¿pero cómo dejan hacer una prueba con celular en la mano? Hay que ser bien. Pim. No lo vamos a reproducir. Está bien lo que dice Claudia, porque fíjate que una alternativa es como cuando estábamos en kinder, que no te dejaban... En kinder no, en primaria. Que no te dejaban entrar con calculadora. Ponte tú. ¿Qué prohibió en el uso? Bueno, ahora estamos ayer justamente nosotras hablando sobre los alumnos que usan la calculadora y usan el celular en clase. Obviamente se pueden desviar para que a alguien le sople la respuesta. La idea es que no sea así. El celular tiene que estar apagado. De repente en los colegios muchos cursos han tenido que poner cajitas donde los alumnos van y dejan sus celulares. Porque además de repente se ponen a jugar en clase, se ponen a contestar mensajes. Y la verdad es que es bastante complicado en ese aspecto. Ahora, yo creo que los profesores van a tener que tomar medidas en el asunto, pero también uno debería pensar que sus hijos tienen la responsabilidad suficiente para no estar copiando. Además que son adultos, no están en un quinto grado. Son jóvenes, son niños. Están optando una carrera que ellos quieren seguir. Oye, vamos a ver un Twitter porque nuestro público ya está empezando a participar. Y Alejandra Banquieri dice, ¡Ja, ja, ja! Todos copiábamos en el boleto de micro. Yo hacía mi torpedo. Yo me acuerdo de eso, Ale Banquieri. Que uno hacía los torpedoes en los boletos de la micro porque tenían como el porte adecuado para hacer los torpedoes. Oye, pero espérate. Nosotras, nosotras somos muy antiguas porque hacíamos torpedoes de puño y letra. Ellos ocupan internet. Al final uno saltía las cosas escribiendo. Se nos cayó el carnet. ¿Sabes por qué?